Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procept Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que veremos la contribución que han tenido los aviones de combate británicos en la consolidación del poder aéreo chileno. Espero que les guste. La Fuerza Aérea de Chile del día de hoy es una de las más poderosas de América Latina teniendo sistemas de combate de primer nivel, tanto en cuanto a sus cazabombarderos como también en las plataformas de apoyo al combate que las asisten, permitiendo de esta manera multiplicar el poderío aéreo chileno. Para llegar a esta situación, como todo en la vida, se debió seguir un largo camino y dentro de este no siempre fácil sendero, contamos con un tradicional aliado de nuestro país. Este no es otro que el Reino Unido. En este video haremos un recorrido de los aviones de combate de ese origen que han servido a nuestra Fuerza Aérea, enfocándonos en la fase de la era jet de esta, iniciada en los años 50 del siglo pasado hasta nuestros días. Durante la Segunda Guerra Mundial se crearon varios avances tecnológicos en todos los campos. Dentro de la aeronáutica militar se comienzan a utilizar los primeros aviones con motores a reacción, dentro de los que destacan los Glóster Meteor británicos y los Messeres Mitch ME-262 alemanes, los que llegaron a estar operativos en la etapa final del conflicto. Estos aviones marcaron el inicio de la fase jet en la aviación mundial, la que como es lógico sería secundada por otras fuerzas aéreas en el mundo y por supuesto Chile no sería la excepción. La Fuerza Aérea de Chile hace los primeros intentos de adquirir aviones jet a inicios de los años 50, recurriendo primeramente a los Estados Unidos que habían sido un importante proveedor de sistemas de armas para nuestras fuerzas armadas. Lo que se buscaba era poder equilibrar la balanza, dado que a fines de los 40 la Fuerza Aérea Argentina había adquirido 100 aviones de combate británico, los Glóster Meteor MK-4, 50 nuevos y 50 ex Royal Air Force. De esta manera se solicita a los Estados Unidos una partida de North American Saber F-86. Sin embargo, esta petición sería rechazada por el país norteamericano, lo que volcaría la vista hacia un tradicional proveedor de sistemas de armas de Chile, que no es otro que el Reino Unido. Es de esta forma que se inician las gestiones para adquirir los primeros reactores en Chile, de la fábrica de The Havilland, llegando a los primeros entrenadores DH-115 Vampire TMK-55, siendo asignados al recién creado grupo de aviación número 7 con base en la base aérea de los Cerrillos, realizando el primer vuelo de estos nobles aviones el 30 de abril de 1954. A estos primeros Vampire le seguirían otras unidades de segunda mano adquiridas en 1972 y llegadas al país a partir de 1973 de las versiones T-11 ex Royal Air Force y T-22 ex Royal Navy, para cumplir labores de entrenamiento y apoyo aéreo estrecho. En total serían 16 los Vampire que servirían en Chile, los que surcarían los cielos chilenos por 26 años, siendo oficialmente retirados el 31 de diciembre de 1980. Sin duda amigos que los Vampire marcaron una era en los inicios de la fase jet de la Fuerza Aérea de Chile, sin embargo como muchos de ustedes sabrán, hay otro avión británico que es por lejos el más emblemático en nuestro país, sin dudas hablamos de los míticos Hawkers y Delhi Hawker Hunter. Los Hawker Hunter fueron por muchos años la columna vertebral del poder aéreo nacional, desde fines de los años 60 hasta mediados de los años 90. Su llegada al país en 1967 tiene su origen en un incidente fronterizo que estuvo a puertas de iniciar un conflicto bélico con Argentina. Este ocurrió en 1965, donde un grupo de cuatro carabineros se enfrenta a 90 gendarmes argentinos en Laguna del Desierto. En este enfrentamiento muere el teniente de carabineros, don Hernán Merino Correa, situación que fue resuelta finalmente por la vía diplomática, pero desenmascaró la paupérrima situación de nuestras Fuerzas Armadas en cuanto a su equipamiento, tras décadas de olvido por parte de las autoridades políticas del país. Es por esta razón que se generan algunas compras de sistemas de armas para mejorar esta situación. Lo que dentro de la Fuerza Aérea de Chile significó la compra a Reino Unido del primer escuadrón de cazas bombarderos Hawker Hunter, aviones que fueron adquiridos ante la negativa de los Estados Unidos de proveernos del cazabombardero Northrop F-5A Freedom Fighter, que era el anhelo de la Fuerza Aérea de Chile por esos años. En 1966 se firma el contrato por la adquisición de 21 Hunter, de los que 15 serían monoplazas de la versión MK-71, 3 monoplazas de reconocimiento MK-71A y 3 biplazas de entrenamiento MK-72. La importancia de la adquisición de estos aviones es que sería la primera vez que se adquiriría material de combate de forma planificada y mirando las necesidades de defensa nacionales, ya que las veces anteriores cuando llegaron los F-80C Shooting Star y AT-33 Silver Star norteamericanos se recibió lo que se nos quiso entregar, no respondiendo a las necesidades de la disuasión nacional, lo que se explica ante el nulo interés de las autoridades políticas de la época de equipar a las Fuerzas Armadas con material de combate moderno. En total serían 54 los Hawker Hunter que servirían en la Fuerza Aérea de Chile entre 1967 y 1995, llegados en varias partidas, dentro de los que realizarían operaciones de ataque el 11 de septiembre de 1973 durante el pronunciamiento militar y custodiarían la soberanía nacional en las crisis fronterizas con el Perú del dictador de izquierda Juan Velasco Alvarado en 1975 y en el conflicto del Beagle con la Argentina en 1978, siendo uno de los principales activos de nuestra Fuerza Aérea. Dentro de las 54 unidades que sirvieron en la FACH, 6 serían traídas en vuelo en 1974 dentro de la denominada Operación Atlante, en la que atravesaron el Océano Atlántico por más de 13.500 kilómetros, cuestión que a primera vista parecía imposible, sin embargo la inventiva nacional logró que dicha hazaña se pudiera realizar. Esta operación sucede ante la real posibilidad de que los aviones fueran embargados por las autoridades británicas ante la instauración del gobierno militar en Chile, lo que hacía apremiante la necesidad de traer los aviones, lo que finalmente se lograría traer en dos tandas asistidos por un avión de transporte C-130H Hércules. Igualmente es importante mencionar que la última partida de Hawker Hunter llegaría a Chile en 1982, como compensación de la ayuda que dio el país a los británicos en el conflicto que estos sostuvieron con la Argentina, conocida como la Guerra de Asphaltland, llegando 14 Hunter, de los que 12 serían monoplazas de la variante FGA-9 y 2 biplazas T-67. Bajo este mismo contexto, llegan otros aviones británicos a nuestro país, siendo estos 3 aviones de reconocimiento Canberra PR-9, los que inician sus operaciones el 24 de octubre de 1982, y saldrían del servicio operacional en diciembre de 1993. Finalmente, amigos, como sabemos, los últimos aviones que han llegado a Chile desde Reino Unido son los ya muy conocidos E-3D Sentry, de los que dos unidades fueron transferidas en el año 2022 a la Fuerza Aérea de Chile, viniendo a llenar el espacio que había dejado el mítico EC-707 Condor como avión de alerta temprana, comando y control aerotransportado. Sin duda que este traspaso vuelve a reavivar la estrecha relación de Reino Unido como uno de los principales proveedores de sistemas de armas de nuestro país, y deja abierta la posibilidad para que pueda llegar más material de ese origen a nuestra querida Fuerza Aérea de Chile. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre los cazas británicos en Chile. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre, nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Multímulo! ¡Suscríbete al canal! ¡Multímulo y fuera! ¡Multímulo y una notción! ¡Multímulo y simplemente salió! ¡Multímulo y una notonia! ¡Multímulo y una notificación! ¡Multímulo y una notificación! ¡Multímulo y una notificación! Adiós.